y muy buenas a todos amigos y amigas hoy les vengo trayendo un vlog de aca este sitio que un maldito fucking pajaro o como se llame nos esta rodeando osea esta como de por hasta alla osea si lo logran escuchar ahorita nos estamos y esta el tren no es un carro no que? por que? si wey por que? no nos va a madrear ni nada que te agaches wey por que? es la poli wey es la poli? si no wey nos va a cagar no mas si nos va a cagar wey nos va a cagar asi no se frena a la verga vale joder me habia espantado el maldito torti yo sin saber si nos quedamos quieto ese maldito pajaro nos empieza a rodear haciendo zoom y bajando el zoom si se corta ya viste como se hizo si vale este para mi equipo equipo es nuevo acabamos de pasar por una un tipo bueno por este camino hacia atras por alla estuvo bien bien este lleno de moscos en las ramas y todo y nos mojamos un poco pero bueno la verdad se siente bien asi este raro y luego encontramos unos juguetitos al lado hace cuenta por aqui ahi unos juguetitos y los iba a agarrar pero cuando pense este dije esos han de ser de alguien una niña muerta osea pesame o como se diga osea sin ofender ni nada de alguien que murio y se los dieron de juguetitos osea por eso no los agarre ni nada ay porque si me asuste y no quiero que me sigan ni nada vamos a llegar a un espacio que va a estar de la codidamente codidamente si y vamos a enseñarles por donde este me caí al agua y no se si se logre pasar por aca miren vean vean el agua que no hay paso en serio si es que no se alcanza a ver si se puede que no hay paso si no hay paso bien no sabíamos como regresarnos pero eso no estoy seguro si es piedra o lodo ahí eso para poder pasarnos hacia alla pelotita de la suerte pelotita de la suerte la aventaste no no mames escuché que algo paso asi wey por eso yo dije si la aventaste o algo no no mames cállate wey a ver disculpen mis majaderias o como se diga no aca esta aca se siente muy no jodan a ver nos vamos a regresar pues no tanto hay que lograr ah por alla por esas tipos rocas es que siento que es lodo a ver y no me quiero arriesgar yo otra vez no espérate wey si avienta algo si a donde la aviento es que aqui se siente espera es que creo que no hay paso por alla bien este trataremos de hacer una pequeña pausa o no se bueno haria una pausa y ya veremos si pasamos por alla pero bueno nos vemos en un segundo ya la pausaste no eso no es pausar si wey no sigue la grabacion bueno chicos seguimos grabando apenas recorrimos un poco bueno mas o menos y por aqui habiamos pasado esa vis y esta bien dura la verdad sin algorra tampoco bien si se dan cuenta de agua que cae y no estoy seguro el muñeco no que habiamos pasado era una maletita y un muñeco los dos son amarillos ay pero ustedes juzguen yo lo que pienso es amarillo es su color favorito osea tampoco pero todavía no se por donde esta el muñequito voy a tener que volver a regresar si no no creo ah osea de regreso hacia aca si quien sabe que tiraste una pócima pero osea tiraste como liquido verde hacia alla una tapita ah aca esta miren osea no quiero que digan ah tu lo pusiste y eso sinceramente lo encontramos asi si se dan cuenta una maletita ya de tener algo adentro pero no quiero ver osea no quiero agarrar cosas de alguien mas porque se ve escomprado como si alguien lo puso en su honor hacia el o ella no me quiero burlar ni nada osea mis mas respetos por aca podremos pasar si si podemos vale vamos a pasar por alla y haré una pequeña pausa y la guardamos por si se nos llega a caer adios bueno una pausa y bueno amigos seguimos ya logramos pasar desde hasta alla y pasamos por un mini puente llegamos a una tipo carretera ah mierda un masco me pico bien aca parece tarde pero esta nublado que oh dios a ver dejen hago zoom que se ve un balon y lo raro es que se ve en blanco y negro vale no tanto con esta camara según camara vamos a descubrir algo ajá como podemos grabar nada mas 5 que diga 15 minutos se haran como dos partes o asi subiremos cada video tres partes puede que si asi y justo ahora les voy a enseñar en el lugar donde me caí pero no te acerques hagan de no ya no ah si eso es lo que vimos bien hermoso la verdad es lo que les quería enseñar pero bueno ahora si no me acerco porque la camara se daño pero bueno ahora nada mas haremos zoom zoom nada mas osea la la camara que teníamos si hacia zoom pero al momento de grabar ya no osea que era chafa mas o menos aunque si servia y eso pero bueno miren aca creo que aqui fue no 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 fue aqui si donde había un arbol asi vale ah si donde había tierra osea como piedra vamos a enseñarles creo que esta un poquito lejos asi que les voy a yo volvio a escuchar las cadenas hace rato estamos escuchando a cada rato cadenas pasitos ajá pasitos que alguien corria rapido si como un duendecito o algo que nos viene siguiendo pero la verdad si nos paniquea pero bueno este llevamos 7 minutos pero esta bien ah ya les dije subiremos dos videos mas de esta parte y una mochilita no les la lleguen a ver pero bueno esta todavia toda nublado y es la mañana todavia supongo son como las 11 o 10 que para mi si se esta haciendo nuestra primera filmacion iba a ser la de la camarita la de la camarita despues idamos a ir a a algunas minas en el cerro pero no se pudo pero no teniamos dinero los de los sábados si les traeremos otra vez otro vlog espero que si tiene flash no segun tu no que si oye no trabajador bueno haremos una pausa porque parece que ya no esta y se dan cuenta hay un perro un oso si no si no lo alcanzan a ver es un perro es un oso que es un perro no mames como es que pasaron hasta alla wey joder son varios perros si los ven a ver dejenme detengo son son cuatro son cuatro si ya hice todo el zoom pero bueno a ver es que ya no esta wey ya no esta que a ver haremos una pequeña pausa y si creo que ya no esta haremos una pequeña pausa para tratar de buscarlo nos vemos hasta la proxima igual este es el lugar que se dan cuenta dejen la agua y no llegan a ver pero yo digo que si ahi esto es como piedra parece y miren una piedrita y miren ya si oyeron el agua sono agua nada mas que nada mas lo vi vamos a tratar de aventar otra piedra la agarre esperen que da fuego hasta acá ya no me grabe jajaja bueno pero ya miren hagan de cuenta por este caminito ay Dios mio me bajé y ya me esta agarrando Torti tiene miedo de que se muera su tabe este me bajé y por aquí había una bajadita una aventé bueno brinqué y ahi caí me hundí todo no no me hundí nada mas sobrevivió mi cabeza pero bueno todo eso parece piedra y le dije no la jugamos pero no era agua asi que pues ya entré en panico y justamente creo en esta rama de aqui o aca colgué mi ropa y hasta por alla adicé mi playera pero bueno pues vamos a regresarnos y ir por el caminito del terror ahorita volvemos este bueno amigos este ya estamos aqui en el caminito del terror si lo llegan a ver ay ahi casi todos nos vamos y todos derecho este les dejamos en el como les dire en mi canal en mi canal va a estar el siguiente video que va a ser todo el caminito hacia alla va a ser el siguiente video asi que vayan y veanlo este para que puedan ver el recorrido porque no podemos grabar mas de 15 minutos asi que bueno pues esto ha sido todo por este video vayan otra vez al siguiente video para que vean otra vez el recorrido seran como 3 videos de todo asi que bueno nos vemos a la proxima en el siguiente video ay